En el año 42, mirando un árbol en otoño, una hoja que se caía, decía hacer ese tipo de danza. Y cuando traté de buscar música, no la encontré. Y entonces pregunté a la hoja del otoño, ¿para moverte necesitabas música? Y la hoja me contestó, no, necesitaba viento. Y entonces comencé a buscar en los ritmos internos la posibilidad de mover mi danza y mi cuerpo. Toco el tiempo de ayer a hoy para decir, buen día. Yo siento que el tiempo mío es mucho más corto, más corto de vida. No debo dejar de hacer lo que tengo que hacer el día de hoy. No esperar mañana. El imaginar que podía estar dentro del vientre de mi madre antes de nacer, me dio la posibilidad de un encuentro y pensé cómo era mi cuerpo, cómo se dio vuelta en la panza para encontrar la salida hacia la vida externa. Y entonces esa idea ayuda a crear un nuevo sentido y quizás un nuevo encuentro con la madre. Pueden ir al gran misterio de decir, siento el sonido del viento o siento el sonido del mar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video